Buenos días señoras y señores, en esta oportunidad les voy a comentar y hablar de la ave mitológica de nuestra región nariño, el terlaque y como también conocida como andígena lámini rostris en su nombre científico. Como podemos ver en esta diapositiva, el ave andígena lámini rostris es un ave con varios tipos de colores. Como podemos ver en la diapositiva, el andígena lámini rostris, como ha sido como el terlaque, tiene una combinación de varios colores, claros, oscuros o intermedios. También el nombre llamado científico de andígena lámini rostris significa esto, andígena porque es del andino, lámini rostris porque su pico parece una lámina y está ubicado en el rostro y por eso se llama andígena lámini rostris. Y su nombre normal es el terlaque. Vive en zonas como frías, vive en zonas frías y también come insectos. Migra bastante a otros lugares y a otros países. Es algo, es un poco chiquito para su, es un ave bastante chiquita. Esta especie presenta una distribución bastante restringida desde la costa pacífica del sur de Colombia hasta Ecuador. Su nombre, andígena, deriva del latín moderno andimium, andes y del griego genos, raza, género o especie. El epitelo lámini rostris deriva latín lamina, placa metálica y rostris pico. Mide de 46 a 51 centímetros y pesa de 235 a 755 gramos. Tiene pico negro con la base de maxilia rojiza, mitad basal de mandíbula, también rojiza y una lámina rectangular amarilla cerca a la base de la mandíbula. Presenta negro desde la frente hasta la coronilla y el resto de partes superiores de color café a verde con la rabadiña amarillo pálido. Tiene el área ocular de color verde azul arriba del ojo y amarillo debajo. Su cola es negruzca con los dos o tres pares centrales de plumas de color castaño. Presenta los lados del cuello, la barbilla y el vientre de color azul gris, un parche amarillo en los dos flancos, muslos castaños y cobertas infracuriales rojas. La hembra es levemente más pequeña que el macho y con el pico un poco más pequeño. Los inmaduros son grisáceos por debajo, parduscos por encima y con el pico negro grisáceo. Estas pedias se encuentran en la vertiente occidental de los Andes, desde el suroccidente de Colombia hasta el sur del Ecuador. En Colombia se encuentran desde 300 hasta 3200 metros de altura sobre el nivel del mar, en el occidente del departamento de Nariño, en el cañón del Patía. El hábitat del Terlaque es en bosques, montanos, húmedos y muy húmedos con buena cobertura de musgos y bromelias. También utiliza bosque en crecimiento secundario. El Terlaque es una especie principalmente furgívora y en su dieta las especies de los géneros secobria o cotea, entre otras. Constituyen una parte importante de su dieta. También ha sido registrada alimentándose de cecilias, entre otras. En el suelo y sus crías son alimentadas con una pequeña porción de proteína animal como escarabajos, otros insectos, caracoles, roedores, aves y sus huevos. El Terlaque también tiene su época de reproducción. Abarca entre los meses de marzo hasta octubre. Durante el comportamiento de cortejo por parte del macho, este la idea es su cola hasta reverencias bajando la cabeza y el pico. Menea hacia los lados y golpea con su cola y esponja de sus cobertas supra-caudales. Durante el cortejo, el macho también puede alimentar a la hembra. Excava su nido en un árbol muerto o tocón, alturas que oscilien de 6 a 30 metros. El tamaño de sus posturas es de 2 a 3 huevos, los cuales incuban ambos miembros de la pareja durante 16 a 17 días. Ambos padres también alimentan a las crías, quienes abandonan el nido del día 46 al día 60, después de la eclosión y continúan siendo alimentados por sus padres de 2 a 3 semanas más. Las crías son expulsadas del territorio parental si ocurre una nueva puesta. El terlaque se alimenta en grupos a alturas que pueden auxiliar de 2 a 30 metros. Cuando consume frutos, los agarra con las patas mientras los despedaza con el pico. Generalmente traga las semillas de los frutos, pero las más grandes las rejurijita. Se han encontrado que es una especie bastante agresiva hacia especies que anidan en huecos como otros tucanes y loritos. El estado de conservación de los terlaques es actualmente considerada como una especie casi amenazada en el ámbito internacional y la principal amenaza que enfrenta es la deforestación que resulta del establecimiento de asentamientos humanos, la transformación de tierras para ganadería, cultivos de coca, palma africana y explotación minera. Otra amenaza que puede estar impactando negativamente las poblaciones de esta especie es el tráfico ilegal de fauna. Desde aquí les habla Diego Andrés Chamorro Rey. Espero que les haya gustado esta presentación. Esperamos que hayan aprendido mucho sobre el terlaque y sobre nuestra ave mitológica nariñense. Seguiremos investigando más curiosidades para que ustedes aprendan y nosotros también. Bien, esperamos volvernos a reunir en alguna otra oportunidad para seguir aprendiendo más cosas. Y por favor, cuidemos nuestra casa común. Hasta luego, señores y señoras.